Jaja, no se adapta en el frío, es muy bueno Adán y Eva no se adaptan al frío, llueve sobremojado Bla, 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 ya no sabe a pecado Bla, 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 llueve sobremojado Al asesino de la cola del cine, el padrino dos le ha decepcionado Los violadores huyen de los jardines, llueve sobremojado Bla, 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 sueños equivocados Bla, 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 llueve sobre mojar Y después de llover un relámpago va deshaciendo la oscuridad Con besos que antes de nacer morirán Ayer Julieta denunciaba a Romeo por malos tratos en el juzgado Cuando se acuestan la razón y el deseo llueve sobre mojado